Con nueve puntos en el orden del día, el pleno ordinario correspondiente al mes de abril se resolvió en algo más de dos horas, exceptuando los ruegos y preguntas del público. Una vez más, la sesión comenzó con un minuto de silencio por las 24 mujeres que han sido víctimas de la violencia, entre las que se ha visto afectada una familia del vecino del municipio de Campo de Quiptana. La sesión comenzó con un minuto de silencio por las 24 mujeres que han sido víctimas Tras dar cuenta de los decretos de la Alcaldía sobre la liquidación del presupuesto de 2016 y aprobarse por unanimidad una propuesta de la Tesorería Municipal para modificar una de las bases de ejecución del presupuesto de este año, se pasó a votar una moción de la Presidencia para que el Ayuntamiento se sume a una red mundial por la paz. Se votó por unanimidad, pero ni siquiera en este asunto faltó la polémica. Pero yo creo que podemos hacer mucho. Alcázar tiene una historia, una historia reciente consolidada de ayuda al tercer mundo en todos sus aspectos, coordinada directamente en un consejo de cooperación que, a pesar de los cambios políticos que se han producido a lo largo de la democracia, ha funcionado y ha funcionado siempre bien, sin que nadie obtuviese un protagonismo por encima de otros, sino con la total normalidad de ayudar a quienes más nos necesitan, aunque no estén cerca, en nuestras proximidades, porque no sean vecinos. La paz auténtica es aquella que se opone a las guerras, pero también a toda discriminación, violencia u opresión, que impide el desarrollo digno de las personas y su consecución. Y su consecución hay que intentarla en todos los órdenes de la vida, en la realidad social y en el espacio educativo. Impulsarla desde las Administraciones, como estamos manifestando hoy mismo en este Pleno y nos estamos comprometiendo, es un objetivo prioritario. Seguimos aquí pensando globalmente y actuando dentro de nuestras posibilidades, es decir, localmente. Por eso proponemos que la asunción de esta moción implique de manera transversal a todos los ejes de acción del municipio y que se busque siempre una justa distribución de la riqueza. Tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de apostar por la paz y por la no violencia como método de solución de los conflictos que se planteen en el desarrollo de nuestra convivencia como ciudadanos. Porque cuando hablamos de paz estamos hablando de algo objetivo y, por tanto, toda contribución objetiva, como la que se recoge en esta moción y la contribución que podamos hacer desde este Ayuntamiento en la búsqueda de la paz y la no violencia, en su más amplio sentido de la palabra, desde el entorno familiar y doméstico, hasta el ámbito internacional, pues será apoyada por nuestro partido, será apoyada por nuestro grupo municipal y, por tanto, votaremos a favor. La misión, en definitiva, de la red de alcaldes por la paz, que hoy nos vamos a sumar como Ayuntamiento de Alcáceres de San Juan, es construir solidaridad. Construir solidaridad y facilitar la comunicación entre ciudades que apoyan este programa. Su principal objetivo es trabajar en el ámbito internacional para aumentar la concienciación de los países con respecto a la abolición de las armas nucleares. También dirige sus esfuerzos a conseguir una paz duradera. No obtuvo unanimidad la moción de ECUO para que se cumpla la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, porque el Grupo Popular se abstuvo, alegando que es una cuestión que supera la competencia del Ayuntamiento. El último punto del orden del día era una moción del PP sobre el funcionamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano por las colas que se forman. La moción se presentó el 20 de abril, el mismo día que un ruego de ECUO en el mismo sentido, según explicó la concejala de Regimen Interior, que se refirió a un informe previo de la Secretaría del 30 de marzo que produjo cambios, añadiendo a una persona más a un servicio que hasta el momento atendían solo tres, más una mesa más para trámites rápidos como solicitud de documento o compra del bonobús. Que ha supuesto un bajo nivel prestacional por parte de los trabajadores y funcionarios de esta casa. Eso también ha generado cierto rechazo por parte de los vecinos, lo que nos ha generado esta necesidad que se convoque esta mesa general de negociación por parte del excelentísimo Ayuntamiento. Es muy urgente que se convoque la Junta de Personal, con presencia de los delegados sindicales y de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, para tratar la situación que últimamente se ha visto de caos administrativo en el que se encuentra la Oficina de Atención Ciudadana. Es la primera imagen, es lo que te encuentras, y eso que te encuentras y sale bien crea opinión, crea opinión en la ciudadanía, y ahora mismo, actualmente, y lo tenemos que reconocer todos, es una opinión negativa. Pues bien, yo creo que ahora mismo hay un momento, ¿no?, con esta moción. Vamos a demostrar todos, todos los grupos, nuestra buena disposición a solucionar un problema que estamos viendo. Es que parece que ustedes, al plantear la moción y ustedes, al plantear el ruego, lo que vienen aquí a traer al Pleno, lo que a mí me da la impresión que quieren decirle a los ciudadanos, es que nosotros no nos hemos enterado de nada y no hemos hecho absolutamente nada. Desde el 30 de marzo, en el que la señora secretaria hace el informe correspondiente, diciendo la necesidad que hay que ampliar, pues es lo que se ha hecho. Es decir, nosotros nos ponemos manos a la obra en ese sentido. Se aprobó con la abstención del Grupo Socialista la convocatoria de una mesa de negociación para valorar la reorganización de este servicio. La sesión continuaba con una moción urgente del Partido Popular para ayudar a Cruz Roja por la pérdida de una ambulancia en un incendio en su garaje. Una vez aprobada la urgencia por unanimidad, el debate se centró en cómo materializar la ayuda. Frente a la propuesta genérica de realizar una modificación presupuestaria, el Grupo Socialista proponía la renuncia de un 25% de la asignación a cada grupo, lo que equivaldría a una aportación de 12.000 euros. El PP respondía que los grupos ya renunciaron en 2015 a un 50% de sus asignaciones por la situación crítica de la economía municipal, así que proponía que la aportación a Cruz Roja saliera en exclusiva del equipo de gobierno. Por eso, la alcaldesa calificó esta moción como puramente testimonial. Ya los grupos municipales renunciaron un 50% en 2015. Renuncien ustedes ahora, los concejales liberados, tanto en liberación parcial como en liberación completa, a un 25% para que vaya destinado a Cruz Roja. Si somos demagogos, ¿vamos a ser demagogos todos? No, usted quiere que ayudemos solo el Grupo Municipal Socialista. Esa solidaridad es magnífica. Claro, es una solidaridad estupenda, estupenda, estupenda. Usted quiere que solamente colaboremos el Grupo Municipal Socialista. Me parece una solidaridad estupendísima. La sesión plenaria finalizó con preguntas de eco sobre los vertederos incontrolados y la accesibilidad a la planta superior del museo y ruegos del Partido Popular sobre deficiencias en el asfaltado de calles urbanas y la falta de poda ornamental en los árboles de la calle Castelar, que junto al cableado de la vía han restado vistosidad a las procesiones de Semana Santa. El respeto... El respeto...